14, Felipe Seymour Bueno muchachos, ¿cómo están? El canal estamos viendo el Clásico 182 del fútbol chileno Estamos en el Estadio Monumental Estamos con Rulo Estamos con Ricardo Y estamos acá con el Maldicio Pinilla Director técnico Para presentar el Clásico Un ambiente totalmente distinto Benjita se quedó en la casa Así que lo invitamos a ver el video Al estilo, cámara hincha muchachos En el arco Número 1 ¿Cómo están? Son exactamente las 8.37 de la mañana Y un día domingo Que se juega el Clásico Acá En Chile Coloco la Universidad de Chile, Estadio Monumental Y Hay que estar Ojo al Charchi, preocupado Atento, mirando al estadio Bueno amigos, antes de que empiece el primer tiempo Yo no quise ir al estadio Me dio miedo, como que sentí que no No quería hacerlo, entonces Me quedé en la casa Estoy grabando Pero antes quería comentarles sobre una aplicación Para celulares Que les pase el minuto A los que les gusta el fútbol Y los celulares Que se llama OneFootball Y está disponible Tanto como para iOS Como para Android Y es totalmente Gratuita Y lo que hace Es mantenerte al tanto De toda la información Fútbolera Puedes seguir a tu equipo A la liga de tu equipo Puedes seguir a tu selección A un jugador que te guste Saber cuánto goles ha hecho ese jugador Cuánta varilla ha recibido Puedes saber todo Traspasos de tal jugador De tal liga Puedes saber por qué Se está jugando ese partido A qué hora se juega En qué estadio se juega Te mantiene al tanto De toda la información Futbolera Bueno, les vamos a dejar El link en la descripción Para que puedan Descargar La aplicación OneFootball Recuerden que es Totalmente gratuita Y disponible para iOS Y para Android Bueno Y ahora voy a Hablar con mi papá Para ver si están saliendo Los equipos a la cancha Así que a ver Cuéntanos O mal Qué está pasando por allá En el estadio Bueno, estamos Llegando al estadio Con Rulo Con Ritchie Rulo Rulo, Rulo Y el Buya va caminando Para Lederero ¿Cierto? Ya se siente el ambiente Ya la gente cantando Ya la ciudad viene Ha cambiado La forma de venir a vacilar En los clásicos Llegando en el mismo Una pura caminata Hermano Vos jugadores Tentando los hueones Toda la gente Encontiendo Segundo y medio Y se llevaba Toda la barra Luchanando En masa ¿Cierto? ¿No vamos pelados? ¿A poco entraba? Se despejiló una fila Y nos abren la hueá Todales Y dale Y dale Puyatale Con miedo Y con el que más se me va a besar Y dale Puyatale Estamos entrando Estamos entrando Rulo, ¿qué tal? Y nos abren la hueá Vamos la uno, vamos el Lomo Vamos la uno Que boche ¿Qué te pareció el acceso? Como la juega Como la sardina Como la sardina Chau Entramos Chau Con los bravos Estamos en el interior del Estadio Monumental En Macul En Macul, en La Ruca La verdad que el ingreso fue bastante caótico Tres, cuatro controles Mal, mal el ingreso Tienen razón que toda la gente Que el trato Es bastante malo Veja tenía razón en no venir Un ingreso así no era para Para un niño Para un niño chico Para una niña Para una mujer La policía llega y tiene el caballo encima Debo decir que mi compadre acá Se tuvo que levantar Se levantó con el punta Para verse más grande Con uno de los problemas que pasa en este estadio Y generalmente para la barra de la U Donde se siente que somos visita Es que El estadio Tiene concreto Como pueden ver Y desde el otro lado Generalmente los rompen Y llegan los pedrazos para acá Así que Hay que estar atentos La verdad que no es recomendable Venir con niño Ni De verdad que Benja Hizo viene quedarse en la calle Han pasado varias cosas acá Y lamentable Hasta la muerte Ahí está La pa' que Que me dejo Yo te vengo a ver Otra vez Tengo La alegría de mi corazón Puede vivir Puede vivir Estamos con casco Ya protegidos Están cayendo piedras De todos lados Así es el monumental Hay que tener huevo Para venir a esta huevo ¿No Rulo? Pa' que me asume ¡Ajá! 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 Están deslizando Caer las cosas Desde allá ¡Ajá! 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 ¡Sale león! ¡POLÉ! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Comenzó! ¡Y comenzó el superclasico! ¡No! 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 Intentaba la U justamente, Pidilla, juntarse con el Conexuía y ese que se cayó era Valdía Rodríguez! ¡No, no! ¡No! 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 La U no se puede equivocar así, mata! ¡La U no se puede equivocar así, saliendo! ¡Se levanta la cabeza de la U! ¡Abre para la zurda! ¡Ahí está Ponteyú! ¡Se complica! ¡Cuidado! No nos puede impresionar hoy día, tenemos que ganar Y no, yo siguen, no los reyes, eso es un culo madre ¡No! ¡Buena! ¡Abre para Conexuri! ¡Concxurrito! ¡Den la Cuando saldrá! ¡Abre para Conexun! ¡Sí! ¡Abre para Conexud! La Cuando saldrá la duda, nueve para Conexuri! ¿Pero cómo, weón? ¿Cómo le regalamos este gol? ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, Mariela! ¡Mártelo! ¡Mártelo! ¡Pero por qué no lo matan! ¡En 15! ¡Ahí va! ¡No lo puedo ver! ¡Pero marquenlo! ¡Márquenlo! ¡Pero qué son! ¡Todo culpa de la CDF! ¡Qué mierda pasa, weón! ¡Qué mierda pasa! ¡Márquenlo! 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 ¡Mάλquenlo! ¡Márquenlo! Termino el primer tiempo. ¡Tenemos que dar la vuelta! Porque no podemos perder. Sí o sí lo tenemos que dar la vuelta. Golazo y vinilo. ¡Pueso! ¡Vamos la mierda! ¡Vamos! ¡No, no da, no lo saí! ¡No, no da, no lo saí! ¡Se cayó, Jara! ¡Valdez, cara a cara con Jhonny Valdés! ¡Valdez, Valdés, atrás para la pared! ¡Con la reputación! ¡Pero que son! ¡El error de Gonzalo Jara! ¡Se cayó! ¡Amigos, Jara se cayó! Está bien, ¿sabe por qué está bien? Está muy bien No tiene ni idea contra quién está jugando Ni cómo está planteando el partido ¡Está bien! Está bien que le metan el tercero Es inverosímil que no remite una pelota Cuando tiene cinco futbolistas Que están en los últimos 15 metros de la cancha Encima tuyo Está bien, la verdad está bien La vida es Alentar a Lluya Con optimismo y fe Salta cuando todo se esté triste ¡Salta! ¡Salta solamente por la U! ¡La U! ¡Salta solamente por la U! ¡La U! ¡Y ya no es! ¡Y ya no es! ¡El que no salta! ¡Se fuera a ser! ¡Ay, es! ¡Sí o no! ¡Ay, es! ¡Ay, es! ¡Uaaaa Pero qué te basta! ¡Nasıt cuatro! Un tres dos Un tres dos Un tres dos, de acertar pero un 3 a 1 no o de repente un 3 a 3 no mienta un penal, un rajazo cuando iban 2 a 1 yo dije al menos al palo penal, penal, penal para la U pero ven defiendan no tienen que defender tiene el cuarto, no, ya me voy ya me voy digo que son pero defiendan Estamos un desastre atrás, pásenme la bolsa de papel para ponerme en la cabezota, por favor. Se tiene que ir a la banca, se tiene que ir a la banca. No puede jugar el titular, no puede jugar el titular. Para Corco... ¡Nove 7! Es que no tengo eso mierda, uno. Jugador Marese. Bueno, ahora se cayó. ¿Cómo te caí ahí? ¿Cómo te caí ahí? Los 15 Es como en Chopa Reba No, y acá Solo acá Podría haberlo votado Podría haberlo votado Una patada Que lo puse por último Mano como perdido Estamos muertos muchachos Yo creo que nuestros suscriptores Colocolino están felices ¿Qué vamos a hacer? Felicitaciones Ganaron bien Jugamos como en la corneta Me tuvimos a pasta El equipo grande No jugamos al jugador tan mal Pésimo No hay nada más que decir No tenemos ganas de hablar Nos vamos a la mierda Espero que lo próximo video Tengo todas las manos De Santiago hasta Playa Ancha Que se escuche en todos lados Luce cámara y acción Cámara hincha ya llegó Vamos a mostrarte la pasión Luce cámara y acción Todos los goles en una video reacción Luce cámara y acción Cámara hincha ya llegó Vamos a mostrarte la pasión Luce cámara y acción Todos los goles en una video reacción Seguimos con el menor Que sigue los...